Estamos aquí en el municipio de Chipaque, Vereda, Mungue, exactamente. Somos aprendices en la formación de emprendimiento rural. La idea de nosotros es combinar el turismo con las labores culturales que en el campo realizamos, como es la siembra de hortalizas orgánicas, los insumos. Aquí, agroecológicos, pueden venir familias, grupos de amigos, también vienen la parte de universidades, de colegios, que desean conocer un poco más de nuestros procesos de agricultura ecológica, que desean tener contacto con la naturaleza o simplemente venir a compartir un rico almuerzo. Para definir esta alianza tan importante entre Chimini, Guagua, Agroecológicos y el SENA, esta formación a partir de los residuos orgánicos que utilizamos, que son los que nos potencian la agricultura que manejamos. Bienvenidos a Chimini, Guagua.